¡Aplausos! 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 Ay, como todos conocemos, una persona muy seria, ¿verdad? ¡Aplausos! Hoy quiero dedicarle a todas las mujeres ciudadelas y a todas las mujeres que hoy nos acompañan en este bello teatro esta hermosa canción, Quiero aprender de memoria, que la hizo famosa Leonardo Fabio. ¡Aplausos! Para todas mis compañeras ciudadelas, con mucho cariño. ¡Aplausos! 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 Que no me ve Muchas gracias Creo que con esa canción Las mujeres ciudadanas Le van a querer mucho más Jairo Palma Que pasó chile Que pasó chile